¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Buenas noches, queridos hermanos. Nos complace recibirles nuevamente en este lugar santo. En el decimosexto domingo del tiempo ordinario, Jesús nos ha congregado como ovejas en torno al pastor que quiere reunirnos para alimentarnos con el pan de la palabra y su cuerpo y sangre. Dóciles al llamado del pastor, comencemos esta santa misa cantando con alegría. De pie, por favor. Qué alegría cuando me dijeron Vamos a la casa del Señor Ya está pisando nuestros pies Tus umbrales Jerusalén En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén El Señor esté con ustedes Queridos hermanos En el día en que celebramos la victoria de Cristo sobre el pecado y sobre la muerte En el día del Señor Ponemos nuestras intenciones ante el altar de Dios Y pedimos especialmente por el eterno descanso de nuestros hermanos Francisco Alberto Muñoz Guerrero Luisa Ana Espinoza y nuestra hermana Saluartor y Aceta También pedimos por las intenciones de Monseñor Mario Moronta Por las de su obispo auxiliar Juan Alberto Por las intenciones de Radio Natividad y quienes nos escuchan Por los que vienen orar a la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén Por los benefactores de Radio Natividad Por la paz de Jerusalén, de Venezuela y el mundo Y también por el eterno descanso del Padre Stephen Harney Humildes y penitentes como el publicano en el templo Acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros Que también nos reconocemos pecadores Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante ustedes hermanos Que he pecado mucho de pensamiento Palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a ustedes hermanos que intercedan por mí ante Dios Nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad, Señor, ten piedad, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Señor, Hijo único, Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios. Hijo del Padre, tú que quitas el pecado, ten piedad de nosotros. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Porque tú eres santo, sólo tú, Señor, sólo tú, Altísimo, Jesucristo. Con el Espíritu, Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz, a los hombres paz, de buena voluntad. Oremos. Míranos, Señor, con amor y multiplica en nosotros los dones de tu gracia, para que llenos de fe, esperanza y caridad, permanezcamos siempre fieles en el cumplimiento de tus mandatos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. En las lecturas del cuarto domingo de Pascua, se nos presentaba Jesús como el buen pastor, con mayúsculas. Hoy aparece el mismo tema, pero con minúsculas. La liturgia de hoy nos lleva a descubrir quiénes son buenos pastores del pueblo y quiénes malos. Con mucha atención, escuchemos la palabra. Lectura del libro del profeta Jeremías Hay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas de todos los países a donde las había expulsado y las volveré a traer a sus pastos, para que ahí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el trono de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observen la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre. El Señor es nuestra justicia. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa, a despecho de mis adversarios, me unges la cabeza con perfume, y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios Hermanos, ahora unidos en Cristo Jesús, ustedes que antes estaban lejos, están cerca, en virtud de la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, Él hizo de los judíos y de los no judíos un solo pueblo. Él destruyó en su propio cuerpo la barrera que los separaba, el odio. Él abolió la ley, que consistía en mandatos y reglamentos para crear en sí mismo, de los dos pueblos, un solo hombre nuevo, estableciendo la paz, y para reconciliar a ambos, hechos un solo cuerpo con Dios, por medio de la cruz, dando muerte en sí mismo al odio. Vino para anunciar la buena nueva de la paz, tanto a ustedes, los que estaban lejos, como a los que estaban cercas. Así, unos y otros podemos acercarnos al Padre por la acción de un mismo espíritu. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces, Él les dijo, Vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron a una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el día del Señor, día en que Cristo ha vencido al pecado y a la muerte, nos congregamos para... Y no solamente en este templo, sino también desde nuestros hogares, para escuchar y alimentarnos de la palabra de Dios. En este día, ciertamente son bastantes los temas que podemos... Que podemos ir viendo, ir estudiando, ir meditando sobre la palabra de Dios que nos da la Iglesia para el día de hoy. Sin embargo, un tema bastante fundamental y que es bastante importante para nosotros los cristianos y más aún los cristianos católicos, se fundamenta en la unidad. De hecho, las notas de la Iglesia son que la Iglesia es una, que la Iglesia es santa, que la Iglesia es católica y que la Iglesia es apostólica. Una, santa, católica y apostólica. Y pudiese parecer extraño que la primera nota de la Iglesia es que sea una, una. Partiendo de la palabra de Dios, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, la unidad nos lleva a, precisamente, a la universalidad de la misma Iglesia, fundamentada, por supuesto, en el texto bíblico, tanto en la lectura que hemos escuchado el día de hoy del libro del profeta Jeremías, como de la misma carta del apóstol San Pablo a los Efesios, y del mismo evangelio del evangelista San Marcos. Y en otra parte del mismo evangelio, hemos escuchado, Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Si permanecemos unidos a Dios, ciertamente no es que ya dejaremos de tener dificultades, pruebas, momentos difíciles, para nada, pero seguiremos teniendo incluso dificultades, pero no es lo mismo tener las dificultades estando solos, luchando con solo nuestras fuerzas, nuestras propias fuerzas, que teniendo las dificultades, teniendo a Cristo por delante, teniendo a Cristo como bastión, y teniendo a Dios Todopoderoso de nuestro lado. Las palabras de la primera lectura del profeta Jeremías son bastante exigentes, incluso para nosotros, quienes ejercemos el ministerio sacerdotal. Tenemos una responsabilidad bastante, bastante grande para con el pueblo de Dios. Y en cierto modo, pues nos llama la atención, porque tenemos que preocuparnos, afanarnos, y hacer todo lo que esté en nuestro alcance, con la oración, con el trabajo, para guiar al pueblo de Dios, guiar a las ovejas de Dios. Ciertamente, nosotros, siendo sacerdotes, no es que dejamos de ser ovejas, todos somos ovejas del mismo redil de la iglesia de Dios, todos. Pero, en medio de ese redil, los sacerdotes ejercen una misión pastoral, configurados con Cristo, que es sacerdote y pastor supremo de todo. Entonces, esto tiene relación, fundamentalmente, con el deseo de Dios, de que todos seamos uno en Él. Y lo hemos manifestado en el mismo salmo, en la antífona. El Señor es mi pastor, nada me falta. ¿Quién es nuestro pastor? Por supuesto, es el Señor, nuestro Dios, nuestro único Dios verdadero. Y partiendo de allí, de que tenemos un único Dios, pues, de allí se desmiembra todo. Es un solo Dios verdadero, es una sola la iglesia de Cristo, es uno solo el cuerpo de Cristo, aunque seamos muchos miembros. Jesús, en el Evangelio, se reúne con sus discípulos, luego de una misión específica, y los llama a poder tener un momento de descanso, después de, digamos, lo esta pastoral, ¿no?, que ejercieron los discípulos, un momento de descanso, porque estaban humanamente agotados. Jesús, al ver que la muchedumbre, que las personas de los alrededores de donde estaban, se abocaban hacia donde estaban ellos, tiene compasión. ¿Por qué? Porque andaban como ovejas sin pastor. Todos los cristianos, no solamente nosotros los que estamos atentos a esta celebración eucarística, sino también alguna persona que tal vez no profesa nuestro credo y por coincidencia o casualidad está escuchando también esta emisora. Al confrontarnos con Dios mismo, tenemos que preguntarnos quién es nuestro pastor, quién guía nuestra vida. Muchas veces en las redes sociales, en los diferentes estados, y bueno, de las mismas redes sociales, historias, Reels, o como se pueda entender, mucha gente le da gracias por algún momento feliz de la vida, al universo, a la vida, gracias a la vida, gracias al universo, gracias al cosmos, gracias a diferentes entidades que no son Dios. Bien. Dios es el dueño y señor de la historia, pero nuestro Dios verdadero no es un Dios que está distante y lejano y que no es personal, todo lo contrario, es persona. Y como es persona, se acerca a nosotros y ha tenido la iniciativa con nosotros para acercarse y concedernos a nosotros la salvación. Ese mismo Dios que ha creado el cielo, la tierra, el mar y todo lo que hay en ello, el universo tan grande y tan vasto, tan infinito, ese mismo Dios es nuestro pastor. El Señor es mi pastor, nada me falta. Entonces, si tenemos a Dios de nuestro lado y sabemos, y no como una idea, como un concepto más, sino creemos profundamente y lo vivimos, que el Señor nuestro Dios es nuestro pastor, nada nos faltará. Y lo decíamos anteriormente. ¿Eso significa que no tendremos más dificultades? No. ¿Eso significa que ya no pasaremos por momentos difíciles? No. Eso lo que significa es que, aunque pasemos por cañadas oscuras, nada temeremos. ¿Bien? No temeremos, porque el Señor está con nosotros. Entonces, hermanos, en este tema de la unidad, de que Dios quiere que todos sean uno, de que Dios quiere que juntos participemos del mismo redil, ese es el deseo de Dios. un deseo que no es un simple concepto, sino que es un criterio de la misma iglesia, inspirada por Dios, para llevarnos a nosotros y conducirnos hacia el único que nos puede dar la salvación, la alegría, la paz y la felicidad. dispongamos nuestro corazón para permanecer unidos a Cristo. Dispongamos nuestra mente también y nuestro corazón para que, aunque tengamos momentos difíciles, nunca nos olvidemos de Dios y que Él camina a nuestro lado, siempre nos sostiene. La intensidad o la gravedad de cualquier cosa que nosotros podamos vivir en nuestra vida cotidiana no nos puede alejar de Dios, no nos puede, o no puede opacar la presencia de Dios en nuestra vida. Tenemos que darle el puesto a Dios, el puesto que se merece, el primer lugar. Él quiere que todos seamos uno, sí. Tenemos que colocar también de nuestra parte para ser uno en Dios y cuando suceda el ocaso de nuestras vidas, podamos estar en Él. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era el principio, ahora y siempre, por el cielo de tu Espíritu. Amén. Nos ponemos de pie y manifestamos nuestra fe, diciendo, Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Oremos, hermano, fervientemente a Dios Padre Todopoderoso, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Digamos todos con fervor, te rogamos Señor. Te rogamos Señor. Por la Iglesia, en camino por el mundo, para que proclame con fervor la presencia de Jesús en las comunidades de fe y junto a cada hombre. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Por los que sufren guerras y violencia física y moral, para que sean fuertes en las tribulaciones y perseveren en la fe. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Por todos los niños del mundo, para que el Señor los proteja del peligro de la maldad y los corrija en su amor. Te lo pedimos Señor. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Por los niños enfermos, para que se recuperen pronto y puedan volver a jugar y sonreír junto a los... y sonreír, punto. Por los niños que pasan hambre, para que tengan suficiente comida y puedan crecer sanos y fuertes. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Por los niños no nacidos, para que extiendas tu amor y protección sobre los bebés no nacidos. Que los resguardes en el vientre de sus madres y los fortalezcas con tu gracia. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Por las familias en dificultad, para que puedan superar la tentación del desánimo, confiando en la providencia y comprometiéndose a sentar las bases del futuro de sus hijos. Oremos al Señor. Te rogamos Señor. Pedimos a Dios por el eterno descanso de todos los fieles difuntos, especialmente a quienes hemos encomendado en esta Eucaristía. Por el eterno descanso del Padre Stephen Harvey, de nuestro hermano Francisco Alberto Muñoz, Luisa Ana Espinosa y Salvatore Iaceta, y todos los fieles difuntos, roguemos al Señor. Te rogamos Señor. Señor refugio y fortaleza nuestra, escucha benignamente las oraciones de tu iglesia y concédenos con abundancia lo que te hemos pedido con fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro mantal. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecerá las espigas, los trastornos que presentamos a Dios. Dios. Este pan divino Señor se transformará en tu cuerpo y sangre, Señor, es nuestro mantal. Lo que sembré con mi dolor, lo que pedí en mi oración, hoy son frutas, son ofrendas que presentamos a Dios. Oren, hermanos, para que ese sacrificio en medio de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio, alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de todas, su santa iglesia. Dios nuestro, que con la muerte de tu Hijo llevaste a término y perfección los sacrificios de la antigua alianza, acepta y bendice estos dones como aceptaste y bendijiste los de Abel, para que lo que cada uno te ofrece sea de provecho para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu Espíritu, levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor, demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque naciendo restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestros pecados, al resucitar nos dio nueva vida, y ascendiendo hasta ti, Padre, nos abrió las puertas del reino de los cielos. Por eso unidos a los coros angélicos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, Que lleno se está, el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana, 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 En el cielo, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, oh sana, oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Oh sana, oh sana, oh sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vidas y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias a este bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias a este bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos, en esta acción de gracias, el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo, y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo, un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo Mario, su Obispo Auxiliar Juan, al Orden Episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que es congregado en tu presencia, en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúna en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor es de siempre con ustedes. Dense fraternalmente la paz. Por el cero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Por el cero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Gracias. 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 Oremos. Señor, tú que nos has concedido participar en esta Eucaristía, míranos con bondad y ayúdanos a vencer nuestra fragilidad humana para poder vivir como hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompaña siempre. Nos encomendamos a las manos maternales de la Santísima Virgen María diciendo, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Glorifiquen al Señor con sus vidas. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Oh, dulce Madre, Virgen María, yo te ofrezco en este día. alma, vida y corazón, ya que tanto me protegeré como verdadera madre. Guíame, guíame, guíame con tu ternura. Cuídame, cuídame, cuídame con tu amor. Cuídame, cuídame con tu amor, cuídame con tu amor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Actividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración, Virgen María de Jerusalén.